¿Dónde está ese gato? ¿Dónde está ese gato? ¿Por qué no puedo encontrarlo cuando lo necesito? ¡Ajá! Ahí está, descansando. Pero Kiku, ¿no te enteraste que acaba de salir una actualización sorpresa? Yo no me lo esperaba hoy. Ah, sí, gente, hace unos minutitos acaba de salir una actualización de Astytrip. Me tomó completamente por sorpresa. Les voy a leer rápido de qué se trata. Al parecer en Empley agregaron un nuevo restaurante, va a haber un nuevo jefe, un arma de comida y la quest del Hamby. Aquí agregaron algunas cosas que se pueden comprar con Robux, nuevos vehículos y nuevas armas. El Majestic Attack, la Minicoon y la K-47. Eso dentro del juego se ve aquí. Hay un showroom donde se pueden comprar packs. Tiene un autito lindo, una Crismon y esta debe ser la K. Pero nosotros somos pobres, así que nos limitamos al Battle Pass. También lo modificaron. Ahora dependiendo de los roles, entiendo que te dan una de estas cajas. Y lo más importante de la expansión es lo que nos está mostrando Kiku por aquí. Y la misión del Hamby. Recolecta placas, las Dog Tags son las de los militares. Tráele las placas al general y él nos va a dar este Hamby. Y bien, según la info que tengo, las Dog Tags caen en el desierto, así que tenemos que ir al desierto. En esta RAM vamos a usar el ReaviRacer porque queremos ir rápido y conseguir todas las Dog Tags que podamos. Además que vamos a estar parando en todos lados, así que no creo que nos quedemos sin combustible. Bien, un edificio. Vamos a tener que parar en todos. Bien, gente. Lo logramos. Encontramos una. Pero esta es nuestra tercera RAM. Estas son las famosas Dog Tags. El Drop es bajo. ¿Qué? ¿Qué? Tiene su nombre. Kiku Blocks, dice. ¿Se pueden guardar? Pareciera que sí. Les recomiendo mucha paciencia en esta apoteótica tarea porque no va a ser tan rápido conseguir el nuevo coche. Lo que sí me parece inteligente de hacer es ir hasta el kilómetro 5, reiniciar y hasta el kilómetro 5, reiniciar. No tiene sentido irse hasta el final, ¿me entienden? Bien, y ahora vamos a probar si el coronel acepta nuestras chapitas. Faltan 23 chapitas más. ¡Buuu! Pero ¿saben qué? Se puede. Hoy voy a sacar ese Hammer. ¡Hola, gente! Bienvenidos de nuevo. Digo bienvenidos de nuevo porque para ustedes pasó muy poco tiempo, pero para nosotros pasaron horas de farmeo. Miren cómo quedó Kiku. Se le cayó todo el pelo. El estrés lo dejó mal, miren. Horas de farmeo aquí en el desierto. Y al fin estamos a un collarcito más de conseguir la Hammer. Estuvimos haciendo la estrategia que les dije de ir hasta el kilómetro 5 y volver a spawnear. Y ahora lo que queda es seguir hasta encontrar otro collarcito. Y por fin sacar la Hammer. Yo le digo Hammer. Es un Humby. Creo que son lo mismo. La verdad no sé tanto. Un pro tip. Los collares pueden caer en cualquier edificio. No se confíen. Este edificio aquí, por ejemplo, puede haber, no sé, en vez de TNT un collar así random. Bien, a ver aquí. Vamos a limpiar a los locales primero. Vamos a revisar atrás a ver si hay cosas. No, porque a veces se glitchean a través de las paredes. Bien hecho, Kiku. Bien hecho, Kiku. El último collarcito. Vamos a guardar este bebé. Y vamos a cambiar el Hammer. Ahora, ahora. Muy bien. Antes de canjear el Hammer, les voy a pedir que activen la campanita y dejen su like. El video de hoy tomó mucho tiempo de grabar y agradeceríamos el apoyo al canal. Sin más preámbulo, vamos a canjearlo. Hola. Gracias por esas tags. Aquí tienes tu recompensa. Veamos, veamos. Homby. Uy, sé. Muy bien. Equipémoslo. Me pregunto qué tan compatible será con todos los colores. Uf. ¿Puedo ponerle el florecente? Tengo el Roby Guerrero. Miren esto. Igual, le vamos a dejar su color base para chequearlo la primera vez. Vamos a hacer hasta el kilómetro 5 o algo así. Esperen, me tengo que equipar mi arma de nuevo. Estoy contento de volver a tener la mochila. Dios, qué molesto es tener que guardar espacio en la mochila. Detallito, no pequeño. Tengo 666 chapas. Tal vez es una señal. Uh, ahí está. Ah. ¿Tenemos combustible más? Sí, tenemos. Bien. Armemos solo con lo que tenemos aquí y el combustible extra. Miren esta rueda. Podemos poner las ruedas de a poco. Muy bien. ¿Saben qué? Un dato muy chistoso. Yo puedo oler este auto a través de la pantalla. Sé exactamente el olor que tiene. Debe tener un olor aceite y grasa. Estos tipos de autos, vehículos militares tienen todo ese olor. ¿Esto qué es? Un baúl gigantesco. ¡Wow! Miren esto. Hola. 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 ¿Serán antibalas? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me encanta! Espero que no sea buggero como otros autos gratis. ¿Vino sin motor? ¿O? Ah. Este es el motor. Hmm. Usamos el motor con el que vino para probarlo de forma legal. Y más adelante usamos motores más potentes. Vino con... ¿What? ¿Tres de combustible? ¿Esto viene con combustible? ¡Wow! ¡Qué bien! Esperen. ¿Entran? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! Lo hice pasar hacia abajo. ¿What? Y ya no está Kiku. Es un truco de magia. A ver. Vamos a encender por primera vez este bebé. Y... Ahí está. Creo que liberamos a Kiku. ¿O no? ¡Oh, no le liberamos nada! ¡Sal de ahí! A ver. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Podemos llevar a toda la familia aquí dentro. Y podemos dejar el armamento aquí dentro. Todo mínimo. ¿Luces? A ver. Tiene luces. Tiene luces. Las veo. Están ahí adelante. ¡Bien! La visión es un poco reducida. La velocidad. ¡Ah! No puedo ver el velocímetro. Pareciera ir rápido. Bueno, hagamos una minirrana hasta el kilómetro 5 y testémoslo un poco. Los indicadores de velocidad. No sé si funcionan. No los puedo... No. No tienen... No. No tienen varillitas. El viento no nos está moviendo. ¡Qué bien! A ver. Es un vehículo especializado para el desierto. Aquí Kiku se le sale la cabeza. Primera casa. Déjenme ver el consumo. ¡Ay, ay, ay! Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. ¡Ay, ay, ay! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Creí que había puesto el freno, hermano. Hay una hacha. Una flashlight. Ah, ¿una de estas? Ok. Te dejo para ti. Todo muerto. Todo muerto. En lo que vamos de viaje 1.8 kilómetros, se consumieron aproximadamente 4 litros de combustible. Lo que sí tiene a su favor este camión, por lo que veo, es que viene con combustible. Yo creo que tranquilamente, sin cargar nada, con el combustible, el inicio de combustible, se puede llegar al puente. Los zombies, ¿pueden trepar? Sí, pueden trepar. Ok. Uh, estoy visco. Listo. ¿Quieren que les muestre un trucazo a esta arma? Mientras farmeamos y tonteábamos, descubrí que esta arma no tiene cap de click. O sea, a ver si hay algún enemigo. No hay ningún enemigo, bueno. Lo muestro en el aire. Con autoclicker, uno puede disparar todos los disparos de una. Miren esto. No lo recomiendo, porque no creo que haga seguimiento de todos los disparos el juego. Van a gastar balas. Necesitaría un poco de comida o algo así. Así llegamos al puente. Bien, un depósito. Yo abro. Uh, hay tres enemigos. Y montones de cosas. Aceite. A ver el consumo del aceite, ¿cómo va? Está bien, consume aceite. Agua consume muy poco. Eso está bien. Bien, y podemos seguir. Qué bueno que está el evento este del hambre. Así podemos ver en la oscuridad. Vamos a tratar de atravesar el puente. Y luego de atravesar el puente vamos a tratar de voltearlo. Y por último le vamos a disparar un poco. A ver cómo reaccionan a los disparos de este vehículo. Estamos cerca del puente. Bien, el nuevo puente es... ¿Por qué tenemos un cadáver en el techo? Kiku. ¿Qué es esto, Kiku? Dios. Bleh. Tengo que empujar esto del camino. Probablemente me va a caer o algo así. Un entierro con honor. Marcho atrás. Este tipo de vehículos tiene poca visión hacia abajo. Pero no parece afectarlo tanto. Bien, kilómetro 5. Vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a tratar de darlo vuelta. Volantazos intensos. A máxima velocidad. No parece darse vuelta. Ah, esto es hacia abajo, ¿no? A ver, aprovechemos que esto está hacia abajo. Vamos a testear aquí con Kiku. Si que haya una persona en el auto, lo hace dar vuelta. No pareciera. Ahí estamos yendo rápido. Voy a dar un volantazo fuerte, ¿eh? A ver dónde termina Kiku. No, nada, nada, ¿eh? No, al menos con volantazos no se da vuelta. Se la están pasando bien adelante ustedes, ¿eh? ¿Dónde están? Bien, no es tan fácil darlo vuelta. Es más, no se me ocurre cómo ahora mismo. Vamos a ver si encontramos alguna piedra o algo. ¿Ves? Pararle. A la puerta. A ver si desaparece. Bien, creo que es lógico asumir que es antibalas. Esta puerta debería haber desaparecido. Ah, a ver. Creo que sé cómo testear esto bien. Roben algo. Los van a matar. Pero quiero ver si me hacen daño aquí dentro. Me están disparando a mí, ¿no? No, no parece hacerme daño. Solo cuando salí de la camineta me empezó a hacer daño. Perfecto. Muy bien, creo que por el video de hoy estamos más que bien. No se puede quejar nadie. Conseguimos el Hammer en un solo día. Y creo que nos merecemos nuestro like y nuestra campanita. Además de un poco de descanso, ¿no, Kiku? Y llegó la hora del minijuego. Del día de hoy en este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y de esa respuesta obtienen un corazón rojo riquísimo. La pregunta es, ¿cuál es su vehículo favorito hasta ahora, Dusty Trip? Siguen agregando y agregando. Nos vemos en la próxima. ¡Voy! ¡Bye!